Muy buenos días, chavalería. Se ven los puntillos porque está un poquito oscurillo, pero quería enseñaros mi volante. Entonces, mi volante mira aquí, le han hecho esto con el tabaco, y esto es, mira, ya se está desgastando aquí, y es muy desvaloso. No me gusta, a mí me gustan los volantes que están vestidos en cueros, chavales. Así que, chavalería, hoy os tengo preparado algo. Mirad lo que traigo. Traigo una chinería, una chinería. Esto es una funda para el volante, chaval. Aunque a mí me gusta más este lado, ¿sabes? Pero este lado es como si fuera alcántara por aquí, mira. Este lado parece más guapo, pero mira, por aquí se han hecho... No tendrá que ser en este lado, pero como es una chinería, pues mira, está muy brillante. Así lo he pedido por el Aliexpress, no sé, no sé lo que ha costado, unos 7 euros por ahí. Y quisiera ponerle esta funda al volantillo este, que está muy desgastado, está muy feo. El rojo combina con el rojo del parachoque del camión. Entonces me gustaría hacerlo, pero es la primera vez que voy a coser esto. Entonces no sé cómo va a ir el tema. Así que ahora, ahora no sé si tengo tiempo. No creo que tenga tiempo de hacerlo porque tengo la pausa de 15 o media hora por ahí. Lo que tarda el amigo en descargarme y no me da tiempo a coser todo esto. Y no me puedo poner a coserlo ahora porque tú imagínate, te queda la mitad que va. Oye, que no he terminado de coser mi volante, así que espérate. Pues no, no puede hacer eso. Pero hasta entonces vamos a comernos esta ensalada de atún. A mí me encantan estas ensaladas. Vamos a comer esto y luego ya por la tarde o cuando haga la pausa un poco más grande, pues me pondré a coser eso, chavales, y os enseñaré cómo lo hago porque yo también lo he visto en tutoriales porque no soy costurero, ¿sabes? Entonces vamos a ver lo que pasa. Vamos a intervenir con eso, chavales. Mirad, chaval, qué comida más buena para desayunar. Vamos a ver. Esto me encanta tanto el olor como el sabor, chavales, del atún. Yo es una comida bastante ligera, bastante rica y no suelo desayunar esto, pero es que hoy no he tenido ganas de hacerme un sándwich y entonces ayer he desayunado cereales y hoy voy a desayunar atún. Me gustaría desayunar una tostada de atún, chavales. Se me está haciendo poca agua cuando estoy pensando en los momentos que paraba yo en un área de servicio en España y desayunaba una tostada de atún con su queso. Como era, madre mía, esos tiempos, esos tiempos, chavales, vamos a probar esto y dejarnos de historia. Vamos. Estas ensaladas no son muy populares aquí en Alemania. No suelen ser muy populares porque los alemanes suelen comer salchicha y otras cosas. Vamos a hacer nosotros un vídeo con lo que comen los alemanes y lo que desayunar los alemanes por la mañana. Así que dejarme que me zampe esto y ya cuando encuentre la pausa ya nos ponemos a coser el volante y a ver cómo queda, chavales, no? Así que un abrazo y GoPro otra vez, otra vez. GoPro para vídeo. Pues yo como siempre, yo cuando tengo algo nuevo no me puedo esperar. Y me puse, chavales, a a coserlo. Me puse aquí a costurear aquí. A ver si termino porque tengo aquí la pausita. A ver si va más rápido. Si me acostumbro a esto. Y a pillarle el tranquillo. A esto. Y le damos caña, chavales. La verdad que queda bastante bien. Lo único que el man tiene el volante muy malo con esos bultos al lado. Y queda un poco feo con esos bultos. Pero por lo demás, precioso, chavales. Es que no veas cómo cambia el diseño. Chavales, no veas cómo cambia el diseño. Es un poco embarazoso trabajar aquí porque el volante es bastante grande y tienes que mirar por debajo, por ahí. Pero ya una vez que le coge el tranquillo, pues va, va pillándole el tranquillo a eso. A ver si le pido el tranquillo y le damos más caña a esto porque quiero terminarlo. Ya la parte de arriba la tengo casi terminada. Ya os la enseñaré después. No me voy a poner a hacer un tutorial sobre esto. Porque hay bastantes tutoriales en internet. Cómo poner la funda. Yo te dije que yo también lo he mirado en tutoriales. Vamos. Y sería bastante bien que te pedieses una funda de más calidad que la mía o la mía. La mía no tiene mucha calidad y mira. Aquí se ha formado un nudo. La mía no es de mucha calidad, pero bueno. Pero está bien la que hay. Los apañamos. Vamos. Ya me estoy acercando al bulto ese otra vez. Y el bulto es bastante pesado porque tienes que bordearlo. Mi única preocupación es si los chinos me han puesto bastante hilo para coser, chavales. Para los que no me queden a la mitad del camino. Vamos. A ver. Pues ya está, chavalitos. Mirad el trabajito que tenemos aquí hecho. El rayito, el costurero. Ha salido más o menos bien siendo la primera vez que lo hice. Me encanta. Me encanta la nueva cara que tiene el volante aquí. Es bastante flojo. Pero vamos a darle ya. ¿Qué dices, chaval? Es que es maravilla, maravilla. Queda maravilloso esto, chaval. Hiciendo un trabajito que me hice yo. Mira. Mira qué precioso queda, chaval. Aquí los bultillos esos son los problemas. Y estos que están demasiado gordos. Pero. Más o menos lo alegre. Eh. Más o menos bien, chaval. Digo yo. Por ser la primera vez. Ya como cuesta tan barato. Por lo mejor le compro otra dentro de un tiempo. Pero. No veas tú. Cómo se ve esto ahora con el rojo. Ahí. Parece tuneado, chaval. Parece tuneado. Me acabo de dar cuenta que en el vídeo no se veía tan bien. Pero mira. Ahora se ha sentado mejor. Aquí ya no tenemos ese problemilla. Que había antes. Así que mira. Aquí hasta parece casi igual que el original. Es que. Parece maravilla, chaval. Parece maravilla. Pues sí, chaval. Vamos a tirar esto. A la basura. Vamos a ser respetuosos con el medio ambiente. No sé si me escuchas. Porque hay un viento. Un super viento aquí. Ahí. Y vámonos con nuestro nuevo volante, chaval. Mira qué bonito está todo. Es que a mí me encanta, chaval. Yo lo vi porque. Un amigo. Que tiene su camión. Pues se lo hizo. Se lo hizo en el suyo. Pero ese. Es de Rumanía. Ese no tiene camión aquí. Así. Él se lo hizo. Y me gustó. Y dije. Bueno. Como mi volante huele muchísimo a humo. Está por ahí. Estaba por aquí. Estaba por aquí. Picao de tabaco. Pues. Digo. Mira. Voy a intentar hacerlo yo también. A ver cómo me sale. Y para hacer la primera vez, chaval. Es que yo. Tenía miedo con estos bultillos. Aquí los disimule bastante bien. Aquí un poco menos. Pero. Se ha quedado chachipiruli, chaval. Se ha quedado chachipiruli. A mí me encanta este volante. ¿Tú qué dices? Déjamelo saber en los comentarios, chaval. A ver si te gusta. Porque mira. Encuadra con el cuadro. Aquí con costura roja. Costurería. Marca. Mansori. Mansori Daniel. Mira. Un camión del ejército, chavales. Un Iveco. Y luego la gente dice de Iveco. Pero bueno. La gente diga lo que quiera. Lo que uno quiere. Y lo que uno cree. Es santo para él. Así que. Yo estoy muy, muy contento, chaval. Con el volante. Es que me encanta como sujetas el volante ahora. Me encanta la estética que tiene. Y así que. Si a ti te ha gustado. Pues déjamelo saber en los comentarios. Vamos a seguir haciendo cositas aquí en el canal. Mira que bonito. Está este volante. Porque de otra manera no podías haberlo hecho. Cambiar de volante no puedo cambiar. Porque es camión de la empresa. Esta funda le ha dado bastante vida al camión. Es que parece que le ha devuelto unos años al camión, chaval. Así que. A mí me parece precioso. Este volante. Esta funda. Claro. Quizá más adelante me pida otra. Para seguir poniéndola. Esta. Eh. A mí me encanta como quedó esta también. A ver cuánto aguanta. Y. No te he puesto el proceso entero. Porque yo he estado sudando como un cerdo. Porque. Lo hice en tiempo de trabajo. O sea que. No. Me quedé de mi tiempo. Para hacerlo. Y tardé unos 30 minutos de más. Que. Tenía que haber entregado la mercancía. Y tardé. Pero bueno. Todo sea por una buena causa, chaval. Así que. Si te ha gustado este vídeo. Dale a like. Déjamelo saber en los comentarios. No te olvides. De. Dejarlo ahí en los comentarios. Porque es muy importante para mí. Saber tu opinión, chaval. Así que. Yo te dejo. Hasta la próxima. GoPro para vídeo.